Hoy sostuvimos reuniones con directivos de la Organización de Estados Americanos que visibilizaron y destacaron el trabajo que ha venido realizando Colombia en el fortalecimiento de la democracia juvenil. Vimos también la oportunidad de visibilizar todo este proceso de política pública para los jóvenes que se ha liderado en el país y sobre todo poderlo compartir con los demás países de la región. Con algo muy importante y es que junto al Consejero Presidencial para la Juventud, San Sebastián Arango, pudimos avanzar en el establecimiento de herramientas que afiancen el liderazgo de esos consejeros nacionales de juventud con formación, con capacitación a través de la Escuela de Gobierno de la OJ. Hemos tenido la oportunidad de escuchar palabras de la Primera Dama, de los consejeros presidenciales que la acompañaron, la amplitud y la profundidad de la política que Colombia viene dando a los jóvenes de ese país. Fue una información puntual, actualizada, a detalle y nos permitió reflexionar en conjunto cómo la Organización de los Estados Americanos puede ampliar y profundizar el acompañamiento y el apoyo que ya venimos dando de la misión MAP-OEA en los territorios. En nuestra visita a Washington hemos logrado junto con la OEA primero visibilizar a los jóvenes consejeros de juventud de todo el territorio nacional, reconocer su labor como una medida replicable en los demás países de la región y por último seguir profundizando nuestra democracia en Colombia, pero adicionalmente las habilidades y conocimiento de nuestros jóvenes en el sistema interamericano, hecho fundamental para el cumplimiento de la Carta Interamericana de la OEA. Colombia y el gobierno del presidente Iván Duque han profundizado y es la participación de niños, niñas y adolescentes que inician este proceso en las mesas de participación departamentales y municipales para luego hacer ese tránsito tan importante a las plataformas de juventud e iniciar su participación democrática en los consejos municipales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!